De lo más lindo En mi tierra colombiana Un mar azul bañando blanca arena Y ese paisaje que solo se regala En Barranquilla, Medellín y Cartagena De la belleza a la mujer es lo más lindo Parecen flores cortadas en la mañana Y su perfume se entiende por el campo Y están bañadas por el pesco rocío ¡Qué linda! En la mujer costeña ¡Qué bella! En la tierra porteña ¡Qué linda! En la mujer costeña ¡Qué bella! En la tierra porteña ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué bella! Cuando de mí la dicha se me aparta Solo a buscarla enseguida sin problema Y en la bahía que tiene Santa Marta Vuelvo que el sitio de limbo magdalena Qué linda es la mujer costeña Qué bella es la tierra porteña Qué linda es la mujer costeña Qué bella es la tierra porteña Qué linda es la mujer costeña Qué bella es la tierra porteña Qué linda es la mujer costeña Qué bella es la tierra porteña ¡Huy! ¡Fueba! ¡Fueba! Música Oye Morena, nos vamos para Medellín Música